En el marco del Día del Amigo, seguimos compartiéndote novedades. Hay una canción muy especial compuesta por un cordobés que fue interpretada por distintos cantantes del Cuarteto Cordobés que la queremos compartir con vos en exclusiva en Crónica Matinal. Ya mismo la compartimos en este día tan especial, el Día del Amigo. Dale. Si existen grandes amigos, no es que otros sean pequeños. Están los buenos amigos y los que no son tan buenos. Siempre habrá viejos amigos, lugar para un amigo nuevo. Algunos son muy cercanos, otros que están parece lejos. Pero todos son amigos, con sus lados, malo o bueno. No hay amigos diferentes, si el amigo es verdadero. Amigo. 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 Así, simple y común, de carne y hueso. Terrenal, con virtudes y defectos. Así tal como eres, de corazón te acepto. Algunos son bien del valor. Gracias. Y muchas veces. Amigo, amigo Así, simple y común, de carne y hueso Terrenal, con virtudes y defectos Así tal como eres, te quiero y te respeto Terrenal, con virtudes y defectos Así tal como eres, de corazón te acepto ¡Qué hermosa canción! Hasta nos emocionamos y todo, Andrés Aparte uno le hace recordar al grupo de amigos, al equipito de fútbol que jugamos a los martes, tal cual Lo vamos a saludar al compositor, a Raúl Cordero, como le dice Moyano Buen día Raúl, ¿cómo estás? Hola, buen día Raúl, felicitaciones Hola, ¿cómo les va? Gracias por las felicitaciones y bueno, contento, chévere de ver el tema Y saber que le ha gustado Raúl, contanos cómo surge esto, me imagino que por las imágenes que veíamos Que se trata del grupo de amigos que comparten asados, que se juntan a jugar al fútbol Este grupo, tuvimos 15 años juntos, lo que pasa es que después vino la pandemia y un poco se desarma el grupo Pero desde el 2004 al 2019, todos los martes, jugando el público vino el azar Y todo lo que, no sé, yo te haré claro Todo lo que forman parte de los chicos que cantan, los músicos, todos formaban parte de ese grupo Así que para mí fue muy lindo, muy emotivo, porque encontrarlo y poder plasmar todo eso fue bárbaro Me imagino, bueno, ¿y qué significa para vos la amistad, no? Porque hay que componer una canción así, debe tener un significado muy profundo la amistad para vos Sí, y esto es lo que traté de poner en el tema, ¿no? O sea, los amigos son de carne y hueso, con virtud de defectos Y hay que aceptar como son De pronto hasta uno puede tener un mal momento, una discusión, pero si hay amistad, todo se supera Esa es la idea, es lo que pienso yo, y eso es lo que traté de poner en el tema ¿Y cómo reuniste a distintos artistas, distintas voces de la música cordobesa, de la música popular cordobesa en este clip que compartimos hace instantes? No te digo, todos formaban parte del grupo Todos jugaban al fútbol con los martes en distintas épocas Bueno, ¿y qué dicen las personas que están ahí, que figuran en ese video? A la hora de escuchar la canción Y no, todos se emocionaron y les gustó mucho Aparte que fue un volver a revivir, ¿no? Todo lo que habíamos vivido durante 15 años Es más, está un poco así, ya la promesa de volvernos a punta Claro Qué bueno, ojalá que se cumpla, ojalá que se cumpla Y chévere, la Universidad del Cuarteto Pasaron todos por ahí, ¿eh? Raúl, muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal Muchas gracias, que tengas lindo día, felicitaciones Igualmente, chévere, feliz día para todos, ¿eh? Muchas gracias Muchas gracias por la atención Un abrazo grande Bueno, lindo clip Lo vamos a subir a las redes en instante nomás